...y que obtuviera en aquel año de 1983, el premio a la mejor comedia musical, a la mejor música original para teatro. Los Tres Mosqueteros es sin duda una obra de gran importancia por su mensaje. Es el joven D'Artagnan, el joven Quijote en búsqueda de su camino. Es la lucha por llegar a ser un gran caballero, a pesar de los obstáculos, a pesar de los problemas que puedan existir en el camino. Esta obra realizada y producida por el grupo Audiovisa, allá en el Teatro Ferrocarrilero, representó un gran reto. No únicamente por las dificultades de escenografía. Más de 18 decorados. Más de 120 vestuarios. Había que disfrutar de la fotografía. Escenas de acción. Grima. Por el año de 1626, en la plaza agrodiosa de Luis XIII, vivió un joven llamado D'Artagnan. Imaginemos a Don Quijote sin casco, sin coraza y sin escudo, pero con el alma llena de sueños e ideales. En la nueva versión participaron Eduardo Casanova, en el hotel de Porto, en el gerólogo de Moatos, Rodrigo Vázquez, Moana Vídez. Ope pois suel Fa po. Opeña José Antonio Án поряд, o Butrín. Como el rey Miss XIII, y characteristicsrado del castillo. Jóicion del immunity. Había que disfrutar de Uprina con el alcoh Dreams. Con la fotografía Pedro Rodrini en la plaza. 1. Józ chamberlón. 2. Constanza Bonacir, Boni de la Bola. Con Méselie, Alfredo García Márquez. Con la nana Madame de la Noire, Consuelo Pan. Con la nana Madame de la Bola. 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 Es mi espada y en ella mi honor de caballero ¿Suena bien, caballero? Aquí está la mía y en ella una divisa Que sea un hilo entre todos nosotros Todos para uno y uno para todos El hombre solo nada vale ante el destino Que nada nos derrote en el camino Unidos siempre caballeros Todos para uno y uno siempre canto Todos para uno y uno para todos El honor y la verdad de nuestras vidas El honor y la lealtad de nuestra humana Que nada nos derrote en nuestros ideales Todos para uno y uno para todos Todos para uno y uno para todos Caballero, el primero y vencerá Todos para uno y uno para todos Todos para uno y uno para todos Que adelante sea valiente, sea audaz Caballero, el primero y uno para todos Nunca la había visto y sin embargo Es como si toda la vida la hubiera conocido Mi padre me enseñó que hay que ser fiel Sincer, valiente, que hay que vivir con la verdad Pero creo que hay algo que olvidó decirte Algo muy importante Y es que estoy enamorado del amor Estoy enamorado de una ilusión Estoy enamorado de un misterio Que tiene forma de mujer Yo sé Yo sé Esto no puede ser Yo sé Que solo un sueño es Yo sé Que es tan solo una mentira Pero ya No la podré olvidar Estoy enamorado del amor De algo imposible y sin razón Sus ojos me miraron Su sonrisa me flechó Yo estoy enamorado del amor Quizás Quizás Tanto la un sueño es Quizás Quizás ya no la vuelva a ver Quizá ella me habrá olvidado Pero hoy, pero hoy no quiero despertar Estoy enamorado del amor De algo imposible y sin razón Sus ojos me miraron, su sonrisa me flechó Estoy enamorado del amor Estoy enamorado del amor Si tan solo por estar se hubiera fijado en mí Pero no se ha fijado Soy un joven sin ninguna importancia Si tuviera ahora una palabra de aliento Una mirada Una sonrisa Todo sería diferente El sol volvería a sonreír Un sueño nuevo, una esperanza Una erosión en nuestras vidas Una erosión en nuestras vidas Una erosión en nuestras vidas No existen caminos imposibles No existen caminos imposibles Tienes ganas de llegar Nunca te ves por vestido Nueve de tus sueños Que hay que hacer Querido amigo, nada es posible Querido amigo, nada es posible Querido amigo, nada es posible Querido amigo, no tienes Querido amigo, nada es posible